¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues hoy os traigo un vídeo que no os vengo a hablar de ningún producto de maquillaje, no os vengo a hacer ningún look, aunque sí os voy a decir lo que llevo en los labios y en las uñas, por si alguien me lo pregunta. Los labios los que llevo puesto, y además me lo he puesto sin perfilar, porque bueno, tenía algo deprisa, es el número 14 de los labiales mate de Deli Blue. Este creo que está en lineal fijo, es un color teja, ¿vale? Muy propio para esta época del año y es de la gama mate. Y en las uñas, como me las tengo ahora, bueno, las tengo recién cortadas, me he puesto un tono nude, llevo este tono de Sephora, es un color carne, un color carne sí, y el tono, si lo encuentro os lo digo. El tono es el número 03, Stender Top, que es este de aquí, y es muy bonito, a mí es que me gusta mucho este tipo de esmalte, y encima, porque este esmalte tiene brillo, pero me he puesto este top coat que me ha regalado Laura, que tengo un número enorme, Laura Álvarez, de la marca Pixi, que esta marca creo que no se vende aquí en España. Yo la he visto creo en la página web de ASOS, de Reino Unido, pero vamos, por lo que se ve en Estados Unidos, sí la venden. Y nada, la verdad es que me aguantan muy bien los esmaltes con este top coat. Y por ahora no se me hace ni grumita ni nada. Y ahora sí, vamos a lo que hemos venido hoy. Bueno, pues hoy os quiero hablar de la oportunidad a los nuevos compañeros que están empezando en estos de YouTube, que es muy difícil hacerse, digamos, con una serie de suscriptores que te comenten, no sé, que les guste lo que haces realmente. Para eso, bueno, hay que demostrarlo, ¿no? Pero siempre una ayudita no está mal. Y desde aquí, pues, desde mi humilde rinconcito, pues quería echarle un cable a tres de mis compañeras. Aunque, bueno, lo iré haciendo según vaya surgiendo, porque la verdad es que estas tres chicas eran seguidoras mías, mías y de otras muchas compañeras. Yo lo digo porque eran de las que me comentan, son de las que me comentan, y me hizo mucha ilusión cuando vi que empezaron a subir vídeos. Esto es como lo de una boda sale a otra, pues esto es lo mismo. Y nada, que la verdad es que yo me puse muy contenta y desde aquí, pues, quiero también, pues, eso, darle una ayudita para que las conozcáis, para que os paséis si no las conocéis ya. Porque, bueno, esto ya sabemos que nos movemos siempre en círculo, más o menos el mismo grupo de suscriptores, en Drek, yo también me incluyo, ¿no? Seguimos una serie de gente y va como todo relacionado en las mismas personas, ¿no? No sé si me entendéis o me estoy liando yo un poco. Bueno, pues, os voy a nombrar a las chicas. La primera es María Ángeles Núñez, que te mando un beso, un beso enorme. Esta chica me gusta el ánimo, el énfasis que le pone a todo, las ganas, se la ve con muchas ganas. Yo la veo muy parecida a su canal, le veo muy parecido al mío. Bueno, tiene looks, hace de compras, revisiones de productos y la verdad es que me gusta mucho. Así que nada, que mucha suerte María Ángeles con el canal, que sé que lo hace estupendamente y bueno. Otra chica es Piedad, que te mando un beso también enorme. El canal es 1900, lo tengo por aquí apuntado porque siempre se me olvida. 1974 Betty Blue. De todas maneras te digo que los canales todos van a estar abajo. Ya os digo, no, ya te digo, ya os digo que los canales van a estar abajo, ¿vale? Piedad es, ay no sé cómo decirlo, es una delicadeza con la que explica las cosas. A mí me gusta mucho su punto de vista también sobre los productos. Son personas de verdad, o sea, personas que se compran un producto igual que me lo compro yo y os explico, pues esto me va bien o no me va bien, que no hay engaños detrás de ninguno, no sé. También ya sabéis que últimamente en YouTube hay mucha controversia, ¿no? Se está creando sobre el tema de los canales teletiendas, que ya no sabes si te están vendiendo algo o te están explicando de verdad cómo les va a ellos porque se la han comprado y no porque les están obligando a decir una cosa. Entonces, creo que se está perdiendo un poco en la autenticidad de las personas. Y creo que estas chicas, que son canales humildes como puede ser el mío, que nosotros hacemos esto por hobby, no vemos ninguna ambición en este sentido. Entonces, por eso os lo quería explicar. Y Piedad es una chica, es como una chica cero. Es que me transmite mucha tranquilidad, mucho relax y me encanta escucharla. Y luego ya por último, y no menos importante, os voy a dejar el canal de Mar, de su canal No es país para vieja. El canal de Mar es un canal diferente, aunque también es un canal de belleza, porque también nos explica sus compras y sus cosas. Y bueno, también podéis encontrar recetas de cocina, podéis encontrar lecciones de vida, ¿sí? Porque lo mismo que te hablas de una cosa, te hablas de otra. Y a mí me entretiene muchísimo su canal. No sé, me parece como si estuviera hablando de tú a tú con una amiga. No sé, eso es lo que me transmite más. Y de momento ya está, pero desde aquí voy a animar a una suscriptora mía y de muchas, que se trata de Nieves, Nieves Núñez. Yo creo que también Luchi ya te lo dijo. A ver cuándo te animas a subir vídeos, porque yo creo que íbamos a aprender muchísimo de ti. Nieves lleva muchísimo tiempo viendo y siguiendo a youtubers de belleza y tiene que tener muchísima experiencia. Y a mí me encantaría, me encantaría que nos aconsejaras, la verdad, sobre productos de maquillaje y darnos tu versión y tu opinión. Que la verdad es que para mí sería muy, muy, muy valorada. Bueno, pues ya está. Como veis, este vídeo es cortito. Simplemente me apetecía y me apetecía hacerlo y punto. Lo llevo pensando unos días y digo, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a dar la oportunidad y dar a conocer a compañeras y compañeros que están empezando y que, oye, que se merecen tener una oportunidad? Igual que en su día no lo brindaron a nosotras. Por lo menos a mí. A mí hubo varias chicas también que me ayudaron. Entre ellas, María, que tomaron un beso. Y no sé, como decía mi abuela, eres bien nacido, ser agradecido. Así que nada, que un besito muy fuerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.